Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz, súper, 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 súper. Sé que por lo general yo no hago esto, pero hoy les voy a enseñar cómo maquillarse, no sé, para alguna ocasión especial o no sé, para... O no sé, para un fin de semana, para una fiesta, para... Para no sé, para lo que ustedes quieran. Bueno, que la verdad es que parece que ni te maquillaste. Este ya lo añadí color, por eso se ve medio gris y rojo. No sé si lo añadí. Bueno, no importa. Yo estoy enferma, perdón. Para necesitar sombras. Sombras y un labial. Y la base, dejando la mano. ¡Buencon! 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 Ok chicos, se me cayeron Para los que usan base, pónganse su base Pónganse su base Que ustedes prefieran la que yo tengo es esta Es un polvito que no se necesita Ah no, como creen Si, tiene un espejo Entonces voy a utilizar el espejo Y un espejo, eso es todo No te creen, va a ser así Vas a abrir tus sombras Que es lo que tienes que hacer Y luego vas a elegir la super clara Que no sea blanca La mía es Perdón esta Ahora se lo van a poner En todo En el principio De aquí De aquí Pero antes de todo Tienen que aumentar su cara Yo me lo metí Puede aplicarse la más clara Les va a quedar algo así Y luego van a ponerse de la un poco más clara Pero no es clara Se van a poner aquí Acuérdate que tienes que difundirla muy bien Y luego así De la más clara A la más fuerte Un ever Un encore Un millón Un millón Tareorg Un millón Top Un millón De la más Ok, ¿ya están los ojos? Ahora con el aviar vas a ponértelo. ¿Qué es el rico este? Este lo pueden conseguir en una tienda y aquí atrás tiene este que es para que dure. Como ya cuando te lo quitas ya es como si te lo estuvieras despegando técnicamente. Y así es como queda este maquillaje. Espero que les haya gustado mucho este video, este fue uno de los videos más cortos que he hecho. Pero para que no se les haga algo drástico, pues les voy a cantar un poco. ¿Qué les canto? No sé qué les canto. Ah, esta es una canción que escribí. No tiene nombre, pero va algo así. De un lado tengo mil oportunidades que hacer. Todo lo que he visto pasar está despejado. Oh, 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 oh. Te mostro mil barreras que cruzar. Que cruzar. Que cruzar. Todo lo que he visto crecer. Es lo que he visto sentir bien. Me siento bien. Me siento bien. Me siento mal. Me siento feliz. Me siento muy mal. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Todo lo que he visto pasar está allí. Oh, oh, oh. Mil barreras que cruzar allí. Y. Así estoy muy bien. Oh. Estoy muy bien. Ah, 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 a, ah, ah, ah. Así estoy mucho mejor. Así estoy muy bien. Oh, oh. Espero que les haya gustado mucho. Adiós.